¿Qué es el Banco Central? No, perdón, de noviembre. De diciembre. ¿De diciembre? Ah, ya. Cuarto diciembre. O sea, anticipa los datos de diciembre, no sé, una cosa así. Ya, y entrega este análisis del mercado laboral y sobre este tema específicamente queremos conversar en esta edición de Terapia Chilense. Y lo queremos hacer con esa voz que ustedes ya escucharon, que es la de Alberto Nodón, consejero del Banco Central, que ha aceptado venir a conversar con nosotros sobre este tema. Me acompaña Eliana Rosas. Bienvenidos al programa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Héctor, Eliana, y muchas gracias por esta invitación. Alberto, ¿a raíz de qué el Banco Central se mete esta vez a estudiar el mercado laboral? A ver, porque el mercado laboral desde hace algunos meses por lo menos estaba presentando una gran duda, un gran rezago, por decirlo así. La economía está creciendo, pero el mercado laboral no reacciona con el mismo dinamismo, no reacciona con la misma paridad que se esperaría. Y ahí parece un problema, entre otros. A ver, creo que la pregunta es muy atingente, por dos razones. Primero porque obviamente, como tú mencionas, Héctor, hoy día hay un debate en torno, no solamente en torno a la dinámica que ha tomado el mercado, sino en torno a las cifras del mercado laboral. Pero también es muy atingente, porque esta coincidencia entre la publicación de nuestro informe y este debate más coyuntural, es una coincidencia que no buscamos. Nosotros, lo que estamos presentando hoy día, o sea, ayer, digamos, es un informe en el cual venimos trabajando hace más de dos años, y que se enmarca dentro de un programa, yo diría algo mayor, de difusión de nuestra investigación hacia el mundo, digamos, afuera del banco, que tiene como objetivo proveer información que ayude a la toma de decisiones de los agentes y, esperamos también, a las políticas públicas en general. Déjame ir un poco más atrás, porque creo que es importante explicar por qué hacemos esto, más allá de que podamos meternos en un rato más en la coyuntura misma. Y es que hace, diría yo, hace un tiempo nosotros empezamos a sentir una demanda de distintos organismos, porque el Banco Central interviniera más en debates de problemas económicos nacionales. Y la verdad es que eso es algo que a nosotros nos deja un poquito incómodos, porque el Banco Central es un banco central autónomo, pero la ley le da una autonomía para cosas bastante específicas. Nosotros no somos autónomos para hablar sobre cualquier cosa, somos autónomos para mantener la inflación baja y estable, y la estabilidad del sistema financiero. Entonces, hablar de otras cosas, que no son lo que la ley nos encarga, siempre hemos sentido como, de alguna forma, nuestra agresión a nuestra autonomía y algo que no debemos hacer. Sin embargo, por otra parte, es cierto que el banco tiene una capacidad analítica de gente y de investigación que, de alguna forma, es un bien público y tiene que ser puesto a disposición de los demás. Y en ese contexto dijimos, ¿saben qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, de alguna forma, a nuestra investigación, que normalmente se publica en outlets más bien académicos, las vamos a, una vez al año, vamos a hacer un reporte sobre un tema específico que junte toda esta investigación de una manera amigable y que sea útil para la sociedad en las distintas dimensiones que la sociedad crea que es útil. En ese contexto se hace este tipo. Ahora, coincide con una discusión mayor, la fecha de publicación que estaba pensada hace mucho tiempo, coincide con esta discusión respecto de la verdadera fortaleza que tiene el mercado laboral y la cifra. Y eso es bueno y malo, malo que creo que se confunde un poco el objetivo que tiene este informe, pero es bueno porque nos permite, es verdad, estar más en la discusión pública. Entonces, sobre eso, déjame hacer dos puntos centrales, que están hoy día en la prensa en todas partes. Entonces, la calidad de los datos de empleo versus realidad. Se ha querido, de alguna forma, decir que nuestra publicación es, de alguna forma, un tirón de orejas o algo así, al INE, ¿verdad? Y se ha tratado de ponernos en una especie de contrapunto con las cifras del INE que estarían mostrando unas cifras que no son asociadas a la realidad. La verdad es que lo que pasa en Chile es que se dieron dos fenómenos al mismo tiempo. Por una parte, se atrasó el censo. Y el censo es muy importante porque cuando uno hace encuestas de empleo, hace encuestas a un número reducido de personas, digamos 100. Y después a 100 tiene que extrapolarla a la realidad total. Claro, tiene que tener una base que sea muy representativa. Pero incluso esa persona, la persona 1, ¿cuántas personas representa en el mundo? 100, 100.000, 200.000. Esa persona que es una persona que vive en tal comuna, que tiene tal edad, tal sexo, etc. Bueno, esa expansión de los datos de una encuesta se hace usando el censo. Y tenemos un censo que está desactualizado porque estamos usando el censo del año 2002. El segundo fenómeno que se da es que entre el año 2015 y el año 2017, que es que tenemos números probablemente también durante el año 2018, hay un fenómeno migratorio de proporciones realmente grandes. Un shock migratorio. Claro, y ese shock migratorio desajusta todas las encuestas. Entonces, por la forma en que las encuestas se hacen, y esto es válido para la encuesta de la Chile, para la encuesta del INE, etc., las encuestas no son capaces de hacer estos ajustes. Entonces, en ese contexto, es que el banco ha enfatizado más el uso de datos que no son de encuestas, que vienen más bien de lo que llamamos fuente administrativa, AFP, datos de migraciones que toman las distintas oficinas públicas. Y la verdad es que cuando uno considera esos datos, los toma en cuenta, da un programa del mercado del trabajo que es distinto al que se lee la encuesta. Pero distinta de las fotos del INE. Exactamente. Este es un mercado, entonces, que sería más activo, más dinámico, de lo que estamos sospechando en función de las encuestas oficiales. Mucho más activo por las cifras que ustedes han dado, ¿no? Bastante más activo. Uno o dos puntos porcentuales de... Exacto. El empleo habría estado creciendo entre uno y dos puntos porcentuales más cada año desde el 2015. En los últimos dos años. Exacto. Y los salarios también habían estado creciendo algo más de lo que las cifras del INE, antes que la corrigieran, porque el INE hizo una corrección importante. Y eso es central en la discusión económica de los últimos meses, por la siguiente razón. Es que nosotros veíamos una economía, ¿verdad?, que volvía a crecer, después de años creciendo bajo. Los últimos cuatro años esta economía había crecido en promedio al uno y medio, ¿verdad?, entre el 2014 y 2017. Y lo que veíamos desde finales del año pasado, una economía que crecía bastante más fuerte. Pero eso no se reflejaba en las cifras de empleo. Entonces había cierta discordancia entre las cifras de empleo que salía de la encuesta y las cifras macro de actividad. Lo que este análisis nuestro muestra es que al final esa discordancia no es tal. Que cuando uno considera los efectos migratorios, o sea, los efectos de la migración sobre el mercado del trabajo, lo que encuentra es una foto que es muy coherente entre esta reactivación de la economía y lo que está pasando en el mercado del trabajo. ¿Significa eso que el mercado del trabajo está volando? No. Porque debe de una economía que crece, pero después de varios años debe crecer poco, pero claramente un mercado que se está recuperando en muchas dimensiones. Alberto, pero se podría decir que la cifra oficial de desempleo, que es del orden del 7.1, 7.2, no sé, anda por ahí, digamos, sea mucho más baja que eso, ¿no? ¿O un poco más baja que eso? Puede ser un poco distinto, pero justamente hay que diferenciar acá entre los niveles, la cantidad de gente empleada, cantidad de gente desocupada o cantidad de empleo asalariado, etc., y las tasas. Normalmente las tasas, como son la división entre dos niveles, si esos dos niveles están equivocados, pero más o menos equivocados de manera proporcional, esa relación no va a estar tan mala. Entonces, la tasa de desempleo es probable que no sea muy distinta. Lo que sí interesa es que tenemos una economía que ha venido creciendo claramente sobre potencial en promedio durante los últimos, digamos, cuatro trimestres, y eso era completamente incoherente con un mercado laboral que creaba pocos empleos en números. Ahora está creando bastante más en número. Nosotros creemos que... Ustedes no se meten en la discusión, oye, si la última reforma laboral que se hizo en Chile en tiempos de la presidenta Bachelet contribuyó a, no sé, a desintensivar, a desmovilizar, a desdinamizar el mercado del trabajo. Ustedes no se meten en esa discusión. Bueno, justamente son muy cuidadosos, por lo que comentaba antes de... Son comedidos. De entregar mucha información para que las autoridades, los organismos académicos, las personas en general, que quieran usar esos datos, esos hechos factuales, digamos, para hacer análisis respecto de los efectos de una u otra reforma, lo puedan hacer. Ahora, no es nuestro rol hacer un juicio sobre las políticas que haya hecho uno u otro gobierno, o cosas que estén fuera... Pero sí, yo diría que hay cosas que uno de este trabajo encuentra que son muy interesantes y que yo creo que son importantes para ese tipo de debate. El informe es muy largo, tiene como 70 páginas, pero de esas 70 páginas hay un par de cosas que a mí me impresionaron mucho cuando lo vimos. La primera cosa es que tenemos un mercado laboral que es bien, bien segmentado. Hay como dos mundos en el mercado. Hay un grupo de gente que tiene una vida laboral que es como la que uno pensaría que es razonable. Usted entra a trabajar, trabaja algunos años en una empresa, a medida que va trabajando en esa empresa, su capital humano sube, su experiencia aumenta, eso se refleja en el salario. Eventualmente se cambia una empresa, ese cambio normalmente se hace una mejor empresa, tiene un salto en salario, etc. Y la verdad es que para una mitad, más o menos, una mitad de la población eso es cierto. Más o menos la mitad, creo. Más o menos. Ya. Para la otra mitad, la experiencia laboral es totalmente distinta. Es una experiencia laboral donde los trabajos duran muy poco, donde hay cero ganancia en la experiencia, donde los salarios son bajos, donde la mayoría de los cambios de trabajo hacen trabajos que no son necesariamente mejores. Entonces, esto que uno dice, no es simplemente que haya gente que gana más y gana menos, eso ya lo sabíamos. Pero hay gente que se plantea en su vida laboral hacia el futuro, viendo un camino de progreso, y otra gente que se plantea viendo un camino que es completamente plano. Y plano es una dimensión muy frustrante, y es que no importa cuántos años trabaje, lo más probable es que va a trabajar poco, va a estar entrando y saliendo de la formalidad a la informalidad, y no va a progresar. Eso, creo que es una cosa realmente que las autoridades tenemos que poner en un poco en tratar de entender esto. Sí, yo perdón que vuelva un poco hacia atrás, sin ánimo de entrar en el tema metodológico que me supera con mucho, pero sí a propósito de la cuestión de las confianzas y de las confianzas en las cifras. Tengo una duda en relación con estos dos problemas que tú identificas, Alberto, que dices por un lado que el censo, se estaba utilizando un censo, una información de población que está desactualizada y que no recoge el impacto del flujo migratorio, y por otro lado hablas de la utilización por parte del Banco Central de unos datos de fuentes administrativas, y que eso entonces permite corregir de alguna manera la información que surge a partir del censo. Pero mi pregunta es si eso va a seguir siendo así respecto del Banco Central, y que por lo tanto es dable esperar que tengamos unas diferencias de resultados en las encuestas cuando las haga el INE con la nueva información del censo, o no, si esto se va a mantener, o es una cuestión coyuntural el uso de esta metodología de datos administrativos. A ver, nosotros como Banco Central siempre usamos los datos administrativos, los datos de encuesta y todos los datos disponibles. O sea, no es que hayamos tenido que echar mano a unos datos misteriosos, desconocidos, porque los del INE no funcionaban. Siempre hemos usado todo. Normalmente los datos administrativos y los del INE coinciden. Esta vez no coincidían por los fenómenos que he comentado anteriormente. Creo que sería un error, yo por lo menos no lo veo así, que esto nos debiera llamar a desconfiar del INE. Porque nosotros podemos identificar relativamente fácil cuáles son las razones metodológicas que hacen que una fuente de información tenga resultados distintos de la otra. Y sabemos perfectamente que cuando el procedimiento estándar del INE incorpore el nuevo censo, incorpore los datos de inmigración, que es algo que tiene que ocurrir de aquí al próximo año, me imagino yo, las dos fuentes de información deberán volver a converger. Acá hay una cosa, como decía, puntual, porque se da este fenómeno de que se atrasó el censo más una migración muy fuerte en dos o tres años que habría descompensado cualquier encuesta en cualquier parte del mundo. Si no, usted no es un problema del INE, es un problema de la metodología de encuestas. Entonces, a mí me quedan pocas dudas de que esto es una cosa bastante coyuntural y como uno tiene una buena explicación, no es necesario pensar que esto va a generar una desconfianza, no es que el INE está haciendo mal el trabajo, sino que su metodología, su forma de hacer las cosas, no es capaz de adecuar estos cambios con tanta rapidez. De ahí la importancia de tener otras fuentes. Claro, claro. Y respecto del fenómeno migratorio, Alberto, lo que yo estuve leyendo es que el banco dice, bueno, aquí el mercado laboral ha sido muy flexible en términos de acoger este fenómeno y de incorporarlo, sin embargo, si este shock, como lo llama el presidente del banco, ha impactado en las remuneraciones. ¿En qué sentido? ¿Y eso qué quiere decir, en definitiva? No, a ver, es cierto, al final, economía, digamos, muy básica. Lo que hemos visto es un aumento de la oferta de trabajadores muy importante en los últimos, digamos, tres años. Cuando estamos hablando de muy importante, estamos hablando de números como que, digamos, en tres años, la fuerza de trabajo aumentó en torno a un 8%, que la fuerza de trabajo debería crecer menos 1,5% cada año, entre años creció 8% extra. Son muchas personas. Son 700.000 inmigrantes, más o menos, que llegaron al país. La buena noticia, ¿verdad?, es que el país ha sido capaz de absorber a esos inmigrantes en el sentido que hemos generado puestos de trabajo para absorber a ese aumento de la fuerza de trabajo. Lo que refleja que este país tiene, especialmente en el último tiempo, una capacidad de crecimiento y generación de empleo. Tiene espalda. Bueno, por algo los inmigrantes vienen a Chile porque hay cosas que hacer. La consecuencia, eso sí, obvia, de un aumento de la oferta, y esto vale en el mercado del trabajo o en el mercado de los papas, es que, obviamente, hace que las presiones de mayor demanda no se traspasen a precios tan rápidamente. No, obviamente. Sí, yo creo que es razonable pensar que en ausencia de esos inmigrantes, ¿verdad?, los salarios quizás habrían subido algo más rápido de lo que lo están haciendo. Ahora, esa no es el único impacto económico. Estos inmigrantes vienen, trabajan, producen, demandan. Y consumen. Y consumen, claro. Entonces, en el neto, nuestros cálculos dicen que el efecto ha sido positivo. Ahora, claro, hay un tema más de política económica, ¿verdad?, es que cómo se distribuyen esos beneficios, bueno, y eso yo creo es un problema que lo hemos visto en muchas partes del mundo. Pero yo creo que lo central de los datos que nosotros hemos mostrado es que no hay que perder de vista que el fenómeno ha sido grande. Nosotros pasamos de ser un país que tenía un porcentaje de inmigrantes por debajo de la media mundial a ser un país que hoy en día tiene más inmigrantes como porción de su población que el promedio mundial. Obviamente tenemos menos inmigrantes que la OECD, que es un país, mucho país europeo con muchos inmigrantes que tiene Estados Unidos. Pero dentro del mundo hoy en día estamos de la mitad hacia arriba oye Alberto quiero llevarte a los dos mundos que tú hablaste de los dos mundos que componen nuestro mercado laboral. ¿Cuál es la piedra que divide las aguas en esos dos mundos? ¿Es la educación? ¿Es un problema generacional? ¿Es que los jóvenes se mueven en trabajos muy precarios digamos y entran y salen y saltan de la formalidad a la informalidad? ¿Es eso? ¿Hay un problema de género asociado a esto también? ¿Afecta más la precariedad a las mujeres que a los hombres? ¿O la piedra que divide las aguas tú la pondrías en la educación? O sea, en la calificación del capital humano. Mira, el informe no se hace cargo de las causas así que lo que voy a decir ahora es más bien a cuenta mía que a cuenta No es Banco Central es el de tono Yo de mirar los datos tiendo a pensar que acá hay un problema de capital humano severo porque con algunas divisiones que uno puede hacer se da cuenta que este grupo que rota mucho que se cambia de empleo hacia empleos que no son necesariamente mejores sino que muchas veces peores y que no tiene cero ganancia durante su vida por la experiencia en el mercado coincide también con grupos que uno asocia a grupos con bajo capital humano Entonces hay algo ¿verdad? que ese grupo de gente tiene capital humano tan bajo que termina en trabajos precarios termina en trabajos termina quizás fallando mucho su trabajo y por lo tanto entrando y saliendo mucho de empleo y también parecía no tener la capacidad para absorber las ganancias que normalmente uno podría absorber ganancia en capital humano a través de la experiencia laboral En cambio cuando uno toma aquellos grupos que uno asocia al capital humano algo mayor ve que son grupos que permanecen un tiempo más largo en los empleos que ganan con la experiencia bastante especialmente los dos o tres primeros años en un empleo específico ganan bastante en términos que sus ingresos suben ¿verdad? Entonces yo creo que el capital humano es central Ahora igual creo que puede haber algo con la legislación porque también coincide esta alta rotación en un grupo porque no hay alta rotación en todas las personas pero en un grupo importante coincide también con el hecho que en Chile hay una cantidad de contratos de jornada a plazo definido muy alto o sea cuando nosotros nos ponemos en el contexto mundial tenemos dos características especiales hay mucha rotación pero además hay mucho contrato a plazo fijo ahora esos contratos de plazo fijo ¿por qué están ahí? probablemente surgen o pueden estar relacionados yo creo que una hipótesis que uno debería investigar con el hecho que el despido es relativamente caro en Chile entonces ¿a quién castiga eso? si yo sé que tú te vas a guiar conmigo trabajando un buen tiempo yo quizás estoy dispuesto a invertir en ti más y aunque me cueste final echarte ¿verdad? si en el caso que tenga que hacerlo tengo la expectativa de que vamos a tener una relación provechosa si lo que yo creo es que va a estar mal a nuestra relación no estoy dispuesto a esos costos y probablemente lo que voy a hacer es hacer contratos plazo fijo contigo y voy a tratar de que no estés mucho rato conmigo porque si estás mucho rato conmigo quiero romper nuestra relación me va a costar caro eso es grave ¿por qué? porque al final impide que esta gente que está en este mundo gane experiencia no solamente porque tienen bajo capital humano sino porque nunca duran en un trabajo todos los empleos tienen que partir de cero exactamente siempre de nuevo entonces quizá uno debería averiguar o tratar de yo creo que son dos hipótesis razonables la legislación ahí hay temas culturales también obviamente obviamente pero perdona sí y un punto y el tema de la mujer que es el segundo hecho que a mí me impresiona muchísimo para que para que Eliana digamos tenga algo que funcione algo que ofrecer que impertinencia no algo que ofrecer o sea entrevistaste a Alberto Nodón y no pasó nada con las mujeres no ahora va a pasar todo nosotros sabemos que el mercado laboral de alguna forma discrimina en contra de la mujer las mujeres normalmente ganan menos incluso si no controlas por experiencia por educación etcétera ganan menos pero no solo es esa la diferencia hay diferencias mucho más fundamentales las mujeres tienen una mayor prevalencia en la informalidad las mujeres tienen desempleo mayor y las mujeres sobre todo entran y salen de sus trabajos y desde la formalidad a la informalidad y a la inactividad mucho más rápido ¿por qué lo hacen? muchas veces son porque tienen que cuidar ahora eso termina siendo muy caro porque cuando uno mira cuánto ganan los hombres en promedio vía experiencia laboral cuánto ganan en el salario y las mujeres se dan cuenta que los hombres ganan el doble o sea no solamente parten quizá un poco distinto sino que hacia adelante le damos a uno una pendiente muy alta y a la mujer la vende muy baja ¿por qué viene eso? yo sí creo que es una cosa mucho más difícil pero quizá yo le digo un poco la experiencia nosotros hemos estado trabajando estos temas también en el banco y yo lo he conversado con muchos bancos afuera también porque es un problema en la economía que tiene una super representación de mujeres en general quizá tenemos un sistema de trabajo de empresa de social en general que es en un sentido muy masculino obviamente y eso es un mundo difícil para las mujeres y que termina siendo muy costoso porque termina como te digo haciendo que tengan que entrar y salir de los trabajos mucho más rápido y les impide ganar capital humano vía experiencia entonces lo que es interesante de este trabajo es que armamos una base de datos fantásticas fue una gran parte de este trabajo formar una base de datos juntando datos de impuesto interno del ministerio de educación de arquitecto civil muchos datos y nos permitió seguir la vida laboral de personas individuales durante periodos largos 10, 15 años entonces el poder seguir la vida de personas individuales a lo largo de mucho tiempo eso es muy valioso es muy valioso porque te permite ver las diferencias nosotros cuando vemos diferencias voy a ponerlo en términos de película para que Héctor despierte nosotros vemos el final de la película quizá que son diferencias salariales pero nos perdemos y este trabajo intenta ayudar en eso nos perdemos toda la dinámica de cómo se llegó hasta allá y la dinámica en verdad en el caso de las mujeres son que tienen vías laborales mucho más volátiles mucho más azarosas que conducen al final de la vía en tener mujeres con diferencias salariales importantes menos mujeres en cargos de jefatura etcétera pero eso es el final de la vida oye Alberto ustedes sitúan el problema de la informalidad laboral en Chile en orden del 30% exacto que es alto para el estándar de OECD bajo para el estándar de OECD pero es importante porque nosotros creo que de alguna forma pretendíamos ser un país con menos informalidad de la que tenemos y la verdad es que los datos te muestran que es bastante más ahora es bueno y malo es malo porque sabemos que el empleo informal es un empleo más precario que gana menos donde la experiencia al final reporta menos no reporta o sea no se traduce no se traduce mayores ahorros previsionales nada de eso etcétera pero también es cierto que ha sido la manera en que el mercado laboral ha logrado ajustarse a los distintos shocks sin desempleo abierto que a veces es mucho peor entonces yo no creo que haya que demonizar el empleo por cuenta propia el empleo informal sino que obviamente ir apuntando hacia la formalización pero es también ha sido la válvula de escape de cómo mucha gente en el siglo más bajo ahora estos últimos años que estuvimos creciendo poco esa gente en vez de ir al desempleo abierto de alguna forma logró encontrar mecanismos de generar ingresos lo que lo ayudó a mantener niveles de consumo etcétera bueno eso habla oye de que el país la sociedad chilena no es una sociedad de quedado digamos o sea a ti te echaron del empleo y no es que te quedes esperando digamos que golpees la puerta a ofrecerte otro empleo habla de eso habla de que la gente tiene iniciativa tiene iniciativa yo creo que es cierto es el vaso medio lleno el vaso medio vacío es que tenemos un sistema de seguro de desempleo que probablemente no es tan generoso como otras partes la gente tiene que trabajar de cualquier manera pero pero más allá que yo diría más allá que o sea esta es una parte importante pero la parte del vaso medio vacío más que medio bastante vacío es que mucha gente que está en la informalidad vive la informalidad toda la vida constantemente verdad está dentro de este grupo de gente cuyas expectativas laborales hacia adelante son más bien planas y por lo tanto yo más que preocuparme tanto si tú querés del número final de la foto final acá lo que hay que hacer es un esfuerzo de entender por qué en el origen la gente termina encontrando trabajos que son tremendamente volátiles tremendamente vulnerables acá es una cosa de legislación es un tema de capital humano como hablábamos antes pero el hecho es que las dinámicas laborales yo creo que tiene un componente cultural también sí muy probable alcanzo una a propósito del capital humano breve corriendo me entra una duda con el tema del capital humano porque tú dices ahí que en Chile falta desarrollar mucho eso sin embargo en el informe se plantea vuelva a la migración que los migrantes los inmigrantes en promedio tienen mucha más capital humano más educación que más formación que los chilenos y entonces ¿cómo se explica esto respecto del tema de las remuneraciones? ¿qué significa eso? que los empleadores chilenos están discriminando no por era una pregunta no una tesis están discriminando no por el capital humano sino por el origen y están pagando menos a los inmigrantes rápido para cumplir con el tiempo es cierto que los inmigrantes en promedio tienen algo yo no diría mucho más educación que los chilenos es bien heterogéneo porque hay grupos por ejemplo los venezolanos que tienen mucha más que el promedio chileno y otros grupos que no lo tienen pero lo que pasa es que esa gente también uno ve que los universitarios inmigrantes se emplean en promedio en trabajos de menor calidad que los chilenos con universitarios entonces hay un proceso de adaptación de los migrantes que llegan y empiezan a manejarse un Uber aunque sean ingenieros y se demoran en llegar a un trabajo más probablemente de ingeniero en ese proceso obviamente ganan menos porque están trabajando en una cosa verdad que no es la que para la cual se prepararon pero una vez que llegan a lo que deberían trabajar por su aptitud nosotros no tenemos evidencia de que se han discriminado en términos de salario lo que si pasa es que probablemente si llegan muchos ingenieros en promedio el salario de los ingenieros va a subir algo más lento porque hay más ingenieros pero eso va a ser válido para los chilenos y para los inmigrantes no tenemos evidencia de una discriminación así media odiosa que las cifras no discriminan por origen nosotros no tenemos esa información la información nuestra eso no se observa Alberto Nodón comentando el informe sobre mercado del trabajo que acaba de entregar el Banco Central es bien importante creo estos antecedentes que entregaste porque yo creo que en el mercado laboral precisamente en este tema laboral este país se va a jugar dilemas muy importantes entre otras cosas digamos porque el mercado laboral no solamente está está sufriendo muchos cambios sino que además está enfrentado a desafíos que son de mucha consideración atendida fenómenos como la automatización como la necesidad de ir formalizando cada vez más trabajadores qué sé yo monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play Banchel Inversiones soluciones digitales para optimizar tu tiempo no se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena tenemos que agradecer la participación del consejero del Banco Central Alberto Nodón en esta edición del programa muchas gracias Alberto por haber venido a conversar con nosotros gracias Eliana Rosa por tu participación y muchas gracias por su sintonía nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense que tengan muy buenas noches gracias buenas noches